Amigos televidentes, aquí estamos en el centro comunal, donde se acaba de terminar una importante reunión con las autoridades del ayuntamiento. Pablo, dame tu opinión como dirigente comunitario, como presidente y roles que juega importantísimo en Despierta Friusa. No, simplemente participo en esa grandiosa agrupación, que simplemente está destinada a tratar de resolver algunos problemas como comunitario. Pero simplemente también le damos ese apoyo, también le brindamos al ayuntamiento de cuando tengamos alguna problemática que trate de atendernos. Porque, por ejemplo, aquí todos los inbornales están desbaratados. Al no irse la agua a su destino, los que se están infectando están hueliendo y así no. Así que simplemente le damos, yo especialmente junto a Despierta Friusa, como estoy en esa organización, le damos un ultimato al ayuntamiento. Que por favor, que por favor atiendan nuestras peticiones. Simplemente no queremos ningún confrontamiento en absoluto. Simplemente que nos preocupa esta comunidad. Así que gracias especialmente a ti, a tu grandioso programa, que yo siempre lo veo y cuenta con mi apoyo. Gracias, hermano Pablo. Gracias. Hermano Jochi, en tu calidad de representante o digno representante de nuestro ayuntamiento, en la parte del medio ambiente, a rabalización por doquier, ningún tipo de sistema organizado de recogida de basura. Te escuché hablar y cuestionar a los comunitarios que se pagaban el servicio de la basura. Claro, claro. Porque la gente exige mucho. La gente exige mucho, pero a la vez para exigir tú tienes que cumplir. Entonces la gente quiere que el ayuntamiento le tenga servicio 100%, pero el tema del costo que conlleva recoger basura, comprar camiones y todo ese tipo de cosas, es un costo que es una carga muy grande para la municipalidad. En todas partes del mundo se cobra la basura. Aquí no se cobra. Entonces, sin embargo, escúchame, no paga la basura, pero también le exigen al ayuntamiento que le dé el servicio. Pero es una responsabilidad de la autoridad del ayuntamiento. Tú sabes que no. ¿Dar ese servicio básico y prioritario es una empresa privada? No, no. Hay que pagar. El servicio hay que pagarlo. Y no lo digo yo. Lo dice la ley. La basura hay que pagarla para dar un servicio eficiente. Los ayuntamientos la recogen porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Pero el ciudadano tiene que pagar la basura. ¿Dónde están esos más de 700 millones de pesos que ha percibido la municipalidad de este distrito municipal para se emplazar a una comunidad que apenas va en crecimiento o que tiene que pagar la basura? Si tú estás apoyando que la gente no asuma su compromiso, de verdad que estás equivocado. Y tú eres mi hermano y te quiero mucho. Pero las cosas como son. Es así. Para yo exigirte a ti, tú tienes que darme a mí. Es una responsabilidad ciudadana. Hochi, hochi. Dime. Y no voy a entrar en polémica. Que ahora vamos... No, porque nosotros somos hermanos. Que acompaño a que hagamos recorrido para ubicar los focos de contaminación que hay en los altos de Friusa. Que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Te quiero. Te quiero yo también, pero difiero. Te quiero. ¿Por qué el ayuntamiento no planifica lo que es un sistema organizado de recogida de basura para... Lo tenemos. ¿Lo tiene? Lo tenemos en Verón. En Verón lo tenemos. Acuérdate, acuérdate que esta zona creció de manera arrabalizada. Tú caminas todos estos sectores y cada cuadra hay una casa nueva tirando basura y produciendo basura. ¿No tiene la capacidad nuestra municipalidad para crear el sistema en esta comunidad de Friusa para resolver el problema? Tú sabías que nosotros estamos dentro de los principales ayuntamientos. Que por lo menos en Verón tenemos el problema de la basura en un 85% resuelto. Te quiero de ti también. Te quiero. Y si entiendes que estoy hablando mentiras, cuando te digo que difieres, yo te puedo aportar las pruebas. Tú eres mi hermano. Nosotros estamos trabajando para beneficio de la comunidad. Ahora la comunidad tiene que examinar también su compromiso. Te quiero. Tú sabes que lo nuestro... El tema de basura es un tema de educación. Educación. Tú lo sabes. Ah, pero trabajenme una campaña en esa dirección, compañero. Estamos en eso. Estamos en eso. También tú tenés. Dominicana Limpia, deme su opinión. Buenas tardes. Yo soy la coordinadora de aquí de Dominicana Limpia. Tengo un par de meses ya en la gestión. Nuestra parte es la parte educativa. Nosotros estamos muy preocupados a través de nuestro alcalde de que a los municipios debemos de concientizarlo, de educarlo. Que incluso que antes de notificar, yo le debo de hablar de la ley que dice que no se debe de tirar basura. Pero también le debo de decir de cómo se separa. Entonces, Dominicana Limpia vino a educar. No es como mucha gente cree que nosotros vinimos a recoger basura. Nosotros no vinimos a recoger basura. Nosotros vinimos a concientizar y a educar a la población. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con los centros educativos. Estamos trabajando con la Junta de Vecinos. Llevándole la información para que ellos sean el portavoz. Hacemos diferente operativo dándole el apoyo a Ornato. Porque creemos que el trabajo se puede hacer. Hay mucho trabajo, pero el trabajo no lo podemos hacer solo. Tenemos que hacerlo en conjunto con las autoridades y los municipios de nuestra comunidad para un mejor medio ambiente. Como Dominicana Limpia, ¿no están dispuestos ustedes a profundizar un poco viendo estos puntos críticos que hay, la poca educación que hay en la gente, para que sea de manera agresiva y ustedes puedan implementar lo que es un sistema para educar a la gente? Claro que sí. Mira, por ejemplo, nosotros estamos colaborando con los temas de los diferentes operativos y en la parte educativa ya hemos conversado con la mayoría de los directores de los centros para ir llevando, que ya lo estamos haciendo, lo que son charlas de manejo de residuos, específicamente enseñarlo a identificar y a separar qué va como desechos orgánicos y qué van como desechos inorgánicos. Vuelvo y te repito, nuestra parte es la parte educativa y nosotros vamos a trabajar en base a la ley. Bueno, señores, seguimos aquí, seguimos aquí y el único objetivo es mantenerlos a ustedes informados de esta realidad que tenemos, hermano. Ponme la cámara de este lado para que no me haga contra la luz. Hermano, dame tu opinión como encargado de Ornato. Sí, buenos días. Mi nombre, como lo acaban de decir, es Francisco Franco, encargado de Ornato. Nada, estamos representando lo que es la alcaldía de Verón y en nombre de nuestro síndico, Manolito, no es un tema de campaña política. Nosotros estamos buscándole una solución a la comunidad de los altos de Friusa, dada que están sumergidas en un tema de lo que es la basura, podas de árboles, limpieza de calle y un sinnúmero de cosas. Entonces, estamos aquí dándole algún tipo de soporte y de manera continua nosotros vamos a estar aquí en este sector para que, claro, tanto la alcaldía como nuestro señor síndico tenga otra expectativa, tenga otra presentación aquí arriba, porque de verdad es lo que dicen los residentes, está un poco olvidado y nosotros no estamos para que la ciudadanía entienda y sienta que lo tenemos olvidado, sino que estamos de la mano con ello. Entonces, de ahora en adelante nosotros estamos dándole respuesta a la problemática y dándole la cara de ahí a ahí. Escuchaba al presidente de la comunidad de Monteverde, mi hermano Cristóbal, que decía que siete veces se ha eliminado ese vertedero que ustedes pretenden este fin de semana erradicar, según sus opiniones. ¿Tienen ustedes montado un sistema que permita educar a la gente y montado un sistema para recoger la basura de manera organizada? Sí, ya nosotros tenemos de ese sistema que usted habla un sistema precisamente educativo y también presencial de las autoridades que no simplemente dejen la alcaldía la responsabilidad de cuidar los solares baldidos, los solares donde hay basura improvisada, vertedero improvisado, sino que ellos sirvan como ente de seguridad y cuiden también la ciudad y cuiden también aquellos ciudadanos que de una manera indisciplinada andan improvisando los vertederos, ¿verdad? Entonces nosotros como alcaldía sí tenemos la responsabilidad de eliminar a esos vertederos, sí tenemos la responsabilidad de mantener la ciudad limpia, pero también las juntas de vecinos, los dueños de solares, tienen que servir como ente, tienen que servir como ojo visor para que, bueno, fulanito, María, Juan, llevó una funda con basura, la vertió ahí en la acera, bueno, tómalo una foto o vaya donde él, hable con él, si no le quiere escuchar, vaya a la policía, si no quiere escuchar a la policía, vaya al ayuntamiento, mira, yo tengo foto de fulanito de tal o de fulanita de tal, que no está improvisando un vertedero, nosotros como ayuntamiento venimos, pero otra cosa, si ustedes tienen una problemática en una calle, en un sector, la vía correspondiente es ir al ayuntamiento, no entiendan que no, vamos a esperar que vengan las autoridades, no, 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 vayan ustedes, si nosotros no venimos, vayan ustedes, porque aquí estamos metidos en el sector entero, y va por es grande, ¿verdad? ¿Y van a erradicar el tema del macuteo? Bueno, el tema del macuteo, por ejemplo, yo como nato, yo tengo que cuidarme yo, y por eso le estoy dando la cara a ellos, ellos pueden decir hoy, si me han visto en Verón, si me han visto en Bávaro, si me han visto en cualquiera de los sectores de aquí, del sector Bávaro, Verón, Punta Cana, sea macuteando, o sea, diciendo a fulanito, no, quédate ahí, dame tanto para que, no, 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 no. Pero hay denuncias que se hicieron en esa reunión sobre el tema del macuteo, compañero. Independientemente que haya macuteo, sí o no, el trabajo del ayuntamiento no debe parar, y debe hacerse como se tiene que hacer. Muchísimas gracias. Nosotros estamos para trabajar y dar respuesta a la problemática. Muchísimas gracias. Hay que cuidarle de espalda al síndico, no de manera personal. Amén, amén. Cuidándome yo, cuido al síndico y cuido a la ciudadanía. Cristóbal, dame tu opinión en calidad de presidente de la Junta de Vecinos de Monteverde. Te escuché haciendo muchas denuncias. ¿Puedes rectificar esas denuncias para nuestro programa de televisión? Yo digo ahorita que esas reuniones se llueve sobre mojado, ya que nosotros, en sinnúmeras ocasiones, hemos tenido las mismas reuniones con el mismo resultado. Quito vertedero, a los tres días, otro vertedero. Aquí hay un aproximado de 25 vertederos improvisados, que están aquí hoy. Ahora mismo, en esa esquina de ese palo luro, pueden enfocar un chin para allá, si quieren. Oye, ahora, Andrés, sigue aquí, sigue aquí. Quitaron un vertedero que había ahora mismo y ya está lleno de basura de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay una consistencia de parte del gabildo de la recogida de basura. ¿Por qué? Porque no le da el tiempo, ya que tienen otros sectores remunerados, donde recoger la basura. Y a los no remunerados los dejan para que no se pueda. Claro, cuando tú me hablas de remunerado. Claro, su macuteo, su macuteo. Ellos tienen su macuteo con residenciales y no le da el tiempo para recoger la basura en los sectores más empobrecidos. Pero ya está bueno. La otra es, escuchando al señor Leornato, quiero decirle que si no fuera por las comunidades, por las juntas de vecinos, aquí tuviéramos la basura encima de la casa. Porque nosotros hacemos operativos semanales en los diferentes barrios de aquí de Friusa. Si no fueran por ellos, ustedes no podrían entrar a la calle porque estuvieran llenas de basura. Allá el sábado en Monteverde se va a hacer una actividad. Si no se contrarresta la situación de que hay una constancia en la recogida de la basura, no están haciendo absolutamente nada. Porque yo lo he hecho siete veces, como junta de vecinos, y es en vano. ¿Por qué? Porque no van a recogerla. Ellos van cuando se acuerdan de que existe Monteverde. Pero para eso están como ayuntamiento. Tú hablabas también del tema de los policías municipales. No, no, eso con esa gente ni hablar. Esa gente tiene un poder aquí su madre. Aquí lo que ellos dicen es que ellos no están para avasallar a nadie. Aquí tú les dices, mira, tenemos un problema con una cloaca en el medio de la calle que están haciendo. No, ellos no están para avasallar. Entonces es una problemática. Y el síndico sabe eso. Ellos lo saben lo que está pasando. Pero como ellos no tienen suficiente para pagarles, que se busquen como puedan. ¿Lo están buscando los policías municipales? Pero por pila. Aquí los fines de semana, tú lo ves en camisita, pepillito, sin media, como Julio Iglesias, metido en todo eso monte, buscando construcciones para cobrar arbitrios, pero que no lleguen al cabildo. De diez construcciones que se hacen aquí en Bávaro, ocho no pagan el impuesto correspondiente. Sino que ellos con la búsqueda lo cobran. Y eso no es posible, ya todo tiene que acabar. La navalización ya no la aguantamos más. Las escaleras, otra cosa, la acera mal construida. Aquí tenemos un problema y su madre. Aquí a la señora Luzonorio Concepción, a Manuel Miguel Marcial, a Yendy Pérez, son veedores de la comunidad, de las obras que se fuesen a hacer en los diferentes barrios. Y cuando van a ejecutar las obras, ellos no llaman a nadie. Ellos hacen lo que les da su gana. Y no puede ser justo eso. ¿Por qué? Porque, mira, todos los contenes que ha hecho el cabildo en los dos años y pico que tiene, ninguno silben. No silben. ¿Vicios de construcción? Primeramente, ¿Vicios de construcción? Personas no actas para hacer ese trabajo. Porque ellos no saben dónde baja el agua o cómo pueden hacer contento. No saben eso. Entonces, ellos dicen que un metro cuesta una cantidad de dinero y no, realmente no es así. Porque según los componentes que lleva, un metro de construcción, eso es abusivo. ¿Hay corrupción? No, pero demasiado. Demasiado. Y yo creo que ya está bueno. Bueno, yo creo que, particularmente hablando, yo creo que ya para el 20 yo creo que vamos a tener un cambio. Tenemos que tener un cambio. Una pregunta, ya o no una pregunta. Tu exaltación final en tu calidad de presidente de la Junta de Vecinos de Monteverde. Bueno, invitar a toda la comunidad de Monteverde y Friusa en general, de que nos acompañen el sábado para el retiro del vertedero improvisado que tenemos en Monteverde, que gracias al ayuntamiento se acordó de nosotros. Pero, pero, si no se va a hacer un trabajo después de, mejor que lo dejen así. Porque yo sé que eso va a ser un trabajo en vano. Tiene que haber una consistencia en la retirada de la basura, allí en Monteverde y tanto aquí, tanto en Friusa, como en los altos de Friusa. Muchísimas gracias, hermano. Luz Nori, Luz Nori, en tu calidad de presidenta de la Junta de Vecinos Villa Bendición, dame tu opinión. Muy buenos días, Jacinto, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, nada, estamos una vez más reunidos con parte de las autoridades competentes del ayuntamiento. Exteriorizando nuestras preocupaciones y decía yo en la reunión que, como dijo alguien, que están reaccionando a nuestro llamado, pero que no es, lo importante no es reaccionar. O sea, reaccionar es importante, pero lo que más importante es accionar. Necesitamos autoridades que sean proactivas, que vean los problemas antes de que lleguen a suceder y que sean más costosos erradicar los problemas. Decía yo, por ejemplo, si tú ves ahí la calle que se barre y dejan la basura apilada en la calle, ¿qué pasa a los minutos? La basura va a estar en la calle nuevamente, va a estar regada en la calle. Entonces, el trabajo es hacerlo, pero hay que hacerlo bien y hacer labores preventivas. Si ese vertedero que está ahí, que mencionaba Cristóbal, que se retiró hace apenas 30 minutos, y ya vemos ahí 4 o 5 fundas de basura, si tomamos dos personas presas ahí, le aplicamos la ley, yo estoy seguro que algo va a pasar, pero no hacemos nada con trabajar. Mi papá decía que es el negocio de escapar perros. Trabajar para algo que no tiene solución, o sea, no va a ser, va a ver el trabajo final, si no se aplica la ley a las personas que están enterando basura en la calle. Desde ya tu humilde opinión, ¿qué tú crees que deben hacer las autoridades? Tú conociendo el mejor yo del asunto, porque está aquí en la comunidad de Friusa. Mira, en una ocasión nosotros le propusimos al síndico, que por cuál motivo la mayoría de las personas no pagan la recogida de basura. Y le propusimos en que el cadeado de presidenta de Juntos Vecinos y otros compañeros hicieron lo mismo, llevar ese mensaje a la población, porque la mayoría de las personas aquí pagan servicios privados, para retirar la basura. Entonces, si lo pagan privados, no lo van a pagar el ayuntamiento que le dé un buen servicio. Una solución sería cobrar religiosamente la basura, que la persona pague la basura, y velar para que la persona no tire la basura en lugares, en vertederos que improvise. Esa sería una solución. Tengo un tremendo vertedero allá en mi sector, que precisamente ahora hay toda una comisión de personas allá trabajando, de parte del ayuntamiento, pero si no se le da continuidad, seguimiento, se llama al dueño de ese terreno, se concientiza y se le dice, ¿por qué eso debe estar ahí? Y las consecuencias, si no acata el orden, vamos a seguir en el mismo problema. Bueno, Leonor, tuyo, tuyo, esa es nuestra presidenta de la Junta de Vecinos, no, Villaví, bendición. Señores, observen ese solar allá, miren, observen ese solar, que a pesar de estar cercado, méteme el zoom allá mismo para que se vea la basura, que se vea cómo está la basura en ese solar. Ahora sácame el zoom y vuélveme a ese solar. Miren lo que tiene que hacer la gente, señores, miren, observen, no importa que pase la camioneta, no importa, no importa que pase la camioneta. Oye, miren lo que tiene que hacer la gente, miren, miren, observen, miren, tirar la basura en los solares ajenos, una inversión que han hecho los dueños o el dueño de este solar, cercar su solar, y la gente tiene que tirarla, porque no hay un sistema eficiente de lo que es recogida de basura en esta importante comunidad de Friusa. Aunque saludamos esta importante iniciativa de las autoridades del Ayuntamiento de Verón de reunirse con la comunidad y tener la intención de resolver esta situación esperando, esperando que la solución no sea de momento, sino que se pueda consolidar un sistema de recogida de basura organizada y que traiga consigo soluciones alternativas. ¡Continuamos!